La Coordinación General de Movilidad, la Guardia Sanitaria y las Secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal realizaron el operativo Transporte Seguro con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención por COVID-19 en el transporte público en sus diversas modalidades. Ricardo Serrano Rangel, titular de la CEMOP, manifestó que a su llegada a esta dependencia se fortalecerán los operativos de revisión de protocolos sanitarios en diversos puntos de la ciudad, siendo este caso en el paradero ubicado afuera del Hospital General del IMSS Nº 1 y José María Chávez, en donde se constató el seguimiento de estas recomendaciones de salud en alrededor de 50 unidades de transporte público urbano, taxis y vehículos de plataforma. Mencionó que se buscará que tanto supervisores como verificadores se den a la tarea de comprobar que usuarios y operadores estén portando cubrebocas. Las unidades cuenten con gel antibacterial y lo apliquen en cada recorrido. Serrano Rangel señaló que el transporte público en Aguascalientes no ha sido ni será ajeno a la pandemia por COVID-19, por lo que invitó a empresarios, agrupaciones, operadores y pasajeros a que en corresponsabilidad sigan estas disposiciones de salud, pues la suma de esfuerzos garantizará que este servicio sea seguro para todas y todos, pero principalmente para poder abonar a la contención de esta contingencia sanitaria. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.